Gobierno de la Ciudad de México Prozoc, Procuraduría Social de la Ciudad de México Presentan El mural en la unidad habitacional Ferrería en Matlacoatl 40 de la Alcaldía Escapotzalco Por solicitud de los vecinos, se pintó la representación de un paisaje mexicano con conos de paja llamados mogotes A un costado, dos trabajadores de Prozoc, rezanan, y pintan los muros Con una dimensión de 41 metros cuadrados, esta obra fue realizada, en el muro interior poniente, del área recién habilitada y destinada a juegos infantiles, ubicada dentro de la unidad Música 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 Con la intención de darle identidad a las unidades habitacionales, y mejorar su apariencia, la comunidad vecinal, y la Prozoc, se esfuerzan por hacer de la urbe, un espacio más agradable Música Bienestar, en tu unidad Prozoc, Procuraduría Social, de la Ciudad de México Música 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 Música